Pese a que Alianza Lima intentó mostrar que es un equipo con corazón, con pasión, pues no le alcanzó. Volvió a ilusionar a Alianza Lima pues metiendo ese gol como pasó la anterior vez. Como pasó el partido anterior, que empezó ganando Alianza nuevamente, se dio el lujo de anotarle al Vasco de ganar más cancha a través de... Un buen gol. Un buen gol de charquero, pero lo que suele pasar, haces el gol y a los 2-3 minutos no suelen mantener el resultado y viene este autogol de Ramos que hizo que se emparejara la cuenta. Si estoy sincera, yo no creo que Alianza Lima tampoco hubiera aguantado 45 minutos que faltaban y 45 minutos. Este Vasco es muy diferente al Vasco que jugó Universitario. Es muy distinto, no tiene la misma efectividad, digamoslo así. Pero a pesar de ello, pues Alianza tuvo faltas muy tontas que determinaron, por ejemplo, la expulsión al final de Carmona. Carmona está buscando su expulsión. Esa es la frustración, pues Mariano, cuando un jugo futbolista está frustrado de no poder hacer más, demuestra cometiendo esas faltas tontas y un poco torpes. No, y al final pues empezaron, empezó este show del árbitro Diego Aval, que avaló penales de pronto no muy claros. Compensó por el penal que se comió en realidad. Entonces al final cobró tres penales, Alexandro falló dos. No, al último... Es bien raro que un equipo brasileño te falle tantos penales, realmente, ¿no? Ahora, cuando estabas con el uno a uno, pues viene esta jugada y lo que son las cosas, ¿no? Alianza tenía diez hombres y le hacen un gol de cabeza y en el palo, donde debía estar Carmona, choca la pelota y se genera. Y es el 2-1. En realidad... Con diez hombres, Soto después arriesgó, lo sacó a Montaño, que ya debe decir adiós, porque realmente... Al parecer es su último... Hubo pensando en el norte, ¿sabes? O sea... Montaño prácticamente sacó en un pie y ya lo vio. Y al final, Alianza anotó un gol que un poquito que ilusionó después del penal que hizo un niño pernambucano, no con este gol de Ibáñez, pero 3-2. No le alcanzó, Alianza sigue con cero puntos. A pesar del corazón y las ganas que le puso, al parecer, los problemas, pues, que viene arrastrando el club. Y lo comentaban a cada rato los que tramitaron el partido desde la cadena Fox. Lo que pasa, pues, que ya es conocido cuál es el problema del fútbol. Qué lamentable, pues, que tengan estado. Ya sabían la situación de Montaño, las críticas que tiene Pepe Soto. Vamos a ver cuál será, pues, el futuro. Hay que decirlo así. Incluso, imagínate, si en cadenas internacionales están diciendo que traen otros técnicos que serían argentinos. Qué seguridad, qué tranquilidad le das todo a tu entrenador, pues. Bueno, ese es el futuro que tiene Alianza Lima, que todavía le quedan los partidos como local. Y vamos a ver cuál será su situación. Futuro incierto. En el sótano de la tabla, con cero puntos, todavía le quedan unos partidos para ver si intenta soñar más en esta copa. Tiene que afrontar un torneo internacional en la situación en la cual está Alianza Lima, pues, es recontra difícil, Mario.